Es realmente muy fuerte todo lo que está sucediendo en torno a la figura de Beatriz Salomón, la reconocida actriz y vedeta argentina que falleció en el 2019 tras luchar contra un cáncer. Hoy, quien hasta el momento era considerado como uno de sus hermanos, Guillermo, asegura ser en realidad su hijo. Fue en Socios del Espectáculo, el programa que llevan adelante Adrián Pallares y Rodrigo Lucif, donde hablaron al respecto de esto y aprovecharon la situación para revelar lo que está pasando con una de las hijas de la artista, Bettina. Está muy angustiada porque dice que su tío nunca da la cara en el vínculo familiar y no puede creer que ahora, años luz de que falleció su madre, sale a decir esta estupidez comenzó diciendo Matías Vázquez, uno de los panelistas del ciclo. Yo creo que ella, que ya es mayor de edad, podría tomar cartas en el asunto. Ella no tiene relación y no lo quiere ni ver, lanzó en torno a todo lo que se viene generando en estos últimos días tras conocerse la palabra de Guillermo en torno a su identidad. Cabe recordar que según lo que se dio a conocer, el hombre asegura que fue Alberto Ferriols, expareja de Beatriz Salomón y padre de sus hijas adoptivas, quien le habría hablado de esta supuesta relación de madre e hijo que hoy conmueve a la farándula. El estilista de Beatriz se mostró muy movilizado en el mismo programa a raíz de esta versión. Es muy doloroso lo que está haciendo. Beatriz enfrentó a Jorge Real, aventura, a Pergolini, no hubiera tenido problema en decir que era su hijo si así fuera. Además, ella luchó tanto para ser madre, lanzó. ¡Gracias!